Música Lidia quiere la botarga Quiero la botarga Quiero la botarga Estaba más divertida La música estaba mejor Música División garantizada en cualquier estadio Cualquier deporte Lidia Invítenme Llévenme En hoy En hoy Música Llevo a dorcer No quiero que termine eso En 3 minutos así 45 minutos Pero si empatan hay tiempo extra Epa Música Música Está bueno el final Música ¿Qué pasó Olivia? Quiero hacer pipí Haz pipí Pero estoy contenta porque Ana Guevara Me saludó Ana Guevara pasó y la saludó ¿Eso cómo? A los demás nos ignoró Pero como que le echó ojitos Ahora estamos esperando a un amigo Es imposible cualquier otro tipo de servicio aquí Entonces Hay que tomar Y lo malo es que quiero hacer pipí Y lo malo es que quiero hacer pipí Y lo malo es que quiero hacer pipí Me quedó Conmigo 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 Vamos contentos Conmigo una gorra aplicada Pero Está bien Música 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 ¿Qué tal risa, güey? No tenías ni puta idea que venimos, cabrón. Me dijeron que llegan a la una, va a haber un evento especial, no sé qué recorrido, y aquí estamos. Estamos esperando a una señorita en puntual, afuera de la arena, a ver qué tal. ¿Qué tal este día? Dunsquad. Estoy aquí aprendiendo un poco la técnica para perfeccionar estos clipes. Bien. ¿Cuál es el trato? El que no mete la canasta, se toma un shot de mezcala ya. Una canasta mínima. Tienes que meter uno mínimo. No, este, brother. Míralo, míralo. Ay, compa. A ver si la clava el Raúl. Malo como la carne de puerco. Borroso. Se borró, güey. Veate, Raúl, Raúl. Está borroso, güey. No, estaba borroso, ¿no? Se nublo, se nublo, se nublo. Su último tiro malo. Ah, se cagó. No. Esa no vale, güey. No. Ya, ya, ya. Mucha blanqueosa, güey. Ya, 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 güey. Ya no voy a tirar yo. Ya no voy a tirar yo. Ya no voy a tirar yo. Sí la metí. Nublado, pero la metió. Nublado. Para los siguientes tres entraron o no? Todos. Todos. Y bueno, creo que este es un buen lugar para despedir este video. Terminar en la cancha. Felices. Fueron buenos dos partidos, fiestas. Y pues ya saben, por aquí nos estamos viendo. Bye.